¿Tenéis recuerdos de que esto fuera peor? Pero bueno, cuando eres pequeñico Esto en un juego de hoy en día, vamos, tendrías aquí pistas, ayudas Y un NPC diciéndote por ahí, no, por aquí, por favor Siga usted el camino de luces Bienvenidos a todos los que seguís la serie, una semana más, esta semana sí A Pokémon Crystal les dije que no iba a saltarme más semanas Vamos a aprovechar que tengo la voz bien, ahora ya sí que la tengo bien del todo Aquí estamos con Mechero Chocapis, Weepeaker, Pedemono, Figuera, Chumacho, todos a nivel ya casi 30 Nos quedamos en la Torre Radio, vamos a acabar de expulsar al Team Rocket De esta Torre Radio, a ver si no muere nadie más por el camino de momento Vamos, bien Cuatro Pokémon, vamos por ellos Pues bueno Creo que podemos derrotarlo solamente usando Mechero Pues nada, este último, está el tiempo loco El fin de semana hizo bastante sol Hubo un día que sí, un día que no, un poco raro Ahora está empezando la semana con lluvias Por favor, quiero sol, quiero una semana por lo menos seguida de sol y poder decir Vale, ya está aquí el calor, ya está aquí el verano No se va a ir Y montar la piscina Pam, 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 pam Vale, Chansey Me mola mucho el sprite Chansey es un chorro de experiencia Aunque si no recuerdo mal tenía mucha defensa especial Le fallaba Un cabrón Le fallaba la defensa física Puño fuego Me parece que era físico No Puño fuego aquí es especial Me cago en el doble o fetón Puño cometa Porque nuestro ponita es El señor de los puños Toma, dos veces Un lunar Y se puede curar Y se puede curar Y se puede curar Pues... Iremos con Chocapick Le meteremos ahí un tóxico Y ya está Tóxico realmente para acabar con Batrasis Es lo mejor Pam, pam Dios, ya ha sido un crítico Esto va a durar forever Vamos Volución Poco eficaz Ahí está Ahí está Ahí está No ha sido para tanto Nivel 30 Vamos Vamos, vamos No sube de nivel Vamos a utilizar a Deliver Pájaro contra pájaro Podría haber sacado a Bonita Que es súper eficaz De hecho creo que mi elección No ha sido la correcta No pasa nada Porque Crítico Nivel 31 Vamos Dame un ataque Dame un ataque Va a ser que no Va a sacar a Chansi Pero por Dios ¿Cuántos tienes? Dos, evidentemente Pam, 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 pam Físicos Vaya viaje 1300 de experiencias Subimos de nivel Y no aprendemos nada Madre de Dios Epa Hola ¿Me das algo? ¿Por qué? ¿Por qué debo sufrir? Miauz, ayúdame Miauz, sí Eres de gran ayuda Gato Alto ahí Me llaman la fortaleza Del Team Rocket No des un paso más Toma Tu piña se va Hostia, que es nivel 36 Yo me tiraba ahí A lo valiente Wow Por un segundo Que miedo he pasado He visto ahí el perforador Y Y se me ha puesto Culillo así Madre mía Ese perforador Que Que peligro tienen Y ¿De qué vale entrar aquí? ¿Hay objetos? ¿Vale para algo esto? No Me recuerdas El escondite de Pueblo Entonces perdí Pero esta vez No lo haré Jaquelin Quiere luchar Pikachu Pikachu No hay 3 Y puto 2 Papa 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 Paz Un terremoto Conversión 2 Falló La fiesta de los fallos Se convirtió en tipo planta Luz lunar Un Pikachu con luz lunar Un Pikachu con luz lunar No sé si se lo he dicho ya Un Pikachu con puto luz lunar Toma pico de ladro Venga, hasta un ki Voy a utilizar la chicle Paf Ahora himno Fuerza No quería hacer fuerza, pero me vale Toma crítico Vamos, Córsola No, 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 no ¿La tengo cepa? ¿La matará? ¡Uy! ¡Casi! Ah, easy Vale He luchado de verdad Bla, bla, bla ¿Cómo es la hora de llegar tan lejos? Muy bien, bla, bla, bla Queremos Que sí Que quiere utilizar la radio Para llorarle a Giovanni Por favor, por favor Giovanni vuelve con nosotros Guau Vale, 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 vale Vale Eso ha sido un... ¿Qué coño? Eh... Me ha cojonado un poco Bien Ahí estamos Madre mía Cómo enchufan ya aquí, eh Pam, 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 pam Flareon Tiramos de hecho un macho Rayo de burbuja Es que que me nicaragos, Rayo de burbuja, en serio Escavó Hace mucho sol Falló Velocidad extrema Van todos con la puta velocidad extrema, eh No, 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 no Ye, 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 ye Eh, eh, eh Calma Calma Con el daño Toma Pam, 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 pam Voy a sacar a este para curarme, eh Pulpo cañón Debería aguantarlo bien Me voy a agotar Martillazo, Dios Pa, pa, pam ¿Qué ha pasado? En estos años se han hecho a mi corto, bla, bla, bla Campana clara Quizá Bueno, yo quiero la Master Ball esta que hay aquí detrás O la carta azul Puta mierda Uy, digo ¿Te imaginas que puedo excavar dentro de la torre? En plan, me voy, adiós Y excavando ahí A través De la torre de radio Pues ala Pa, 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 pa Pues Si no me equivoco con la campana clara Podemos ir a por el legendario A por Ho La pregunta es si vamos a por Ho ¿O no? ¿Qué decís? Vamos a por Ho Seguimos con la aventura Creo que la había que subir mucho, ¿verdad? Por la torre Para Pa, 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 pa? Pa, pa, pa 50 Supers. Vamos primero a los que podemos conseguir Ultra Balls. Aunque me parece que los... No lo sé, ¿eh? Pero me parece que las tiendas se actualizaban solas según tus medallas. Al menos en alguna generación funcionaba así. Nah, Super Balls. Me voy a guardar la pasta. Quiero Ultra Balls. ¡Ultra Ballsus! ¡Ultra Ballsus! Pueblo Caoba. ¡Pam! 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 ¡Perdón! ¿No me pegué con ella? Pues no me pegué con ella. Pues nada. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Le enchufamos ahora! Se quemó. Pico taladro. Aguantas. Un Rapidash. Foco de energía. Menos mal que... ¡Hostias! El rayo de olor ahí. Mechero. ¡Fuego sagrado! ¡Fuego sagrado! ¿Qué hace fuego sagrado ahora que lo pienso? Un segundo. Vale, lo que yo pensaba. Está roto de cojones sin más. ¡Pam! 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 Básicamente tiene potencia 100, creo. Correcto. Potencia 100. Precisión 95. Y 50% de quemar. Aparte que te descongela. ¡Mamá! ¡Deja de comprarme cosas, madre! ¡Dios! ¡Deja de fundirte mis dineros! Con esto tampoco me pegué, ¿verdad? No. No pasa nada. No pasa nada. Empezamos hasta estar rotos de cojones. ¿Qué porrocas? ¡Hala, fuera! El encuentro de la cueva, si no recuerdo mal, ya lo hicimos, así que nos ahorramos el encuentro y vamos directos a lo que nos interesa. Aquí básicamente atravesar la cueva helada esta de las narices. ¡Pam! 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 Ruta helada. ¡Chum! 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 ¡Tentacruel! ¡Nananananana! Paso de cambiar, Pokémon y todo. O sea, si me sale un tentacruel, huyo directamente. Lo bueno de estos sitios es que aquí, donde el hielo no hay encuentros. ¡Pam! 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 Ya no nos acuerdo, ¿eh?! ¡Pam! 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 Pero me parece recordar que era bastante sencillo. Sí, efectivamente. ¡Pam! 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 Aquí ven un objeto, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh!!!! ¡Sencillo! ¡Mo07! Que era... remolino, creo. ¡Pam! 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 Cascada. Madre mía, casi me cuesta más salir que entrar. Lapras. Bonito. Voy a hacerlo, pero porque creo que Lapras es bastante experiencia. Voy a probar. Como poco aguanta como un hijoputa. Nah, 360, no... No estoy seguro que sea worth. De hecho, van a salir de a dos Pokémon de agua, o sea... Dime que tengo fuerza Es verdad Easy La piedra cayó por el agujero El agujero que es un poco Chungo Blastoise Blastoise Chaval Pues casi prefería el Blastoise Que el Golem Aunque no es Pokémon de agua Pero yo que sé, es un Blastoise Lo que voy a acabar haciendo es poniéndome a un tipo de planta O a un tipo eléctrico el primero O sea Van tres Pokémon de agua A ver Dejadme pensar Tiene pinta que es así De verdad es súper sencillo esto Tenía recuerdos de que esto fuera Peor Pero bueno Cuando eres pequeñico Esto en un juego de hoy en día Vamos Tendrías aquí pistas Ayudas Y un NPC Diciéndote por ahí No, por aquí Por favor Siga usted el camino de luces En serio Los juegos de hoy en día Están como Pa' tontos No hacen falta La tasa de ayuda O sea Yo se lo jugaba con Yo que sé cuánta era Pero no mucha Y Vale Si tienes recuerdo De que es más difícil De lo que era Pero tampoco era Aquello Injugable Alá Me va por saco Por meterse tambor Esa es la típica vida Andá hay un objeto Ah pues no Pues esta Tampoco Vaporium De verdad voy a cambiar el primero, eh En serio, o sea Es que todo, eh No, lástima, digo, ¿una Master Ball? No, la verdad es que La banda sonora de Pokémon Cristal Es de lo mejorcito, eh Amor Ball, di que sí Love is in the air Era algo así, ¿vale? Había que empezar por una de las piedras, pero no recuerdo cuál Supongo que esta Aquí, 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 aquí y aquí Master Ball Vaya Vaya, por Dios Pam, pa, pa, pam Ah, no tengo, creo, para romperlo Bellsprout, justo cuando cambio de Pokémon Ah, pero es que me de planta Quiero el objeto, quiero el objeto Haz, va, haz que valga la pena Más PP No, no, no Más PP nunca vale la pena El PP no ¡Bam! Pa, 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 бám Pa, pam, paixed Tom, 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 to Quiero el objeto Un segundo, y en el que cozamos el objetito MT-40 Vámonos Ha valido la pena Bueno, ahora veramos ¿Qué es la MT? Desenrollar No, no vale la pena ¡No! Toda la vuelta Joder, Héctor eres tonto, ¿eh? De verdad Puma, el macha Lo duermo grande, fío Madre mía Un macha en país Plop, plop Quiero el objeto Piedra eterna Vale, nada Vale para que un Pokémon no evolucione Y me parece que había algún rollito raro de la guardería Que lo podías usar para... Para que Ditto pasara... Para pasar a la naturaleza Para pasar a algún... Alguna estante de la guardería Hierro Hierro, sí Carta con dibujo de latín Adiós La pregunta es a quién le damos el hierro Revisión de metálico Revisión de metálico Papapapam ¿A quién se lo damos? A Chocapic Por supuesto A nuestro señor tanque Revisión de metálico Revisión de metálico No me acuerdo si subía los... Mejor ataque tipo acero Aparte de hacer evolucionar A ciertas especies Como Stilix Y Cider Assisor ¿No es un combate? ¡Guau! Has perdido por la ruta helada Debe ser genial Papapam Y hemos sobrevivido la ruta helada Madre de Dios En el corazón de la remota meseta Añil se celebra la liga Pokémon Papapapam Papapam Tutuos Pokémon Estáis muy unidos Y tú Me vendes Ultra Balls Por favor ¡Ultra Balls! ¡Venga la 25 Ultra Balls! ¡Vámonos! El quita movimientos La ruta Pam, param ¿Y tú? Vale Tú eres la representante En ciudad vive un clan En contra de los dragones Pam, 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 pam Vale, pues nos quedamos aquí En el gimnasio de Débora El octavo gimnasio Tenemos una ruta al sur Tenemos la cueva de Aragón Justo encima de nosotros Que iremos muy prontito En el próximo capítulo seguramente Pero vamos a ir dejándolo por aquí El capítulo de lo suficiente Decidme que preferís Tenemos ahora mismo dos opciones Tenemos aquí el gimnasio Que nos está esperando Iremos a por Débora En el próximo capítulo Pero decidme si preferís Que hagamos una pequeña pausa Un pequeño punto y aparte Un pequeño paréntesis Y vayamos a por juego A ver ese Pokémon legendario A ver que nos depara A ver que esconde A ver que podemos atrapar Lo que me digáis en los comentarios Será lo que haremos Y sin nada más Me despido Gracias por seguir la serie Por seguir el canal Gracias por ver el vídeo Hasta el final Y nos vemos La semana que viene ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.